El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, en compañía del Director de la Policía Nacional, General Jorge Luis Vargas, entregó detalles del crimen de fiscal antidrogas paraguayo Marcelo Pesci. Estas personas que participaron se reunieron para concertar el crimen con diferentes funciones dentro de la operación. Había un articulador. Este articulador, Francisco Luis Correa, fue la persona que estructuró esa operación con unos sicarios que cumplieron unas funciones y que llegaron a la ciudad de Cartagena a través de unas... a través de... venían de la ciudad de Medellín. Al mismo tiempo tenían unos marcadores, marcadores que se encontraron primero en la ciudad de Cartagena y luego se ubicaron en el hotel de Camerón donde esta persona fue asesinada. Las cámaras privadas y públicas así lo manifestaron o lo registraron. Se determinó un trabajo muy importante de recolección de elementos materiales probatorios a través de interceptación de celulares o de abonados celulares y un trabajo de CDRs que nos permitió en tiempo real determinar, luego de esta investigación, cómo se fueron moviendo. Cuando se estaban presentando estos elementos, estos delincuentes asentían en la audiencia y decían que esa era la historia. Una de las revelaciones que hizo Barbosa es el valor que se habría pagado por asesinar a Pessy en Cartagena, una suma de 2 mil millones de pesos. Este crimen fue pagado, negociado, con más de 2 mil millones de pesos, según la información que se tiene de inteligencia, en donde se repartieron esos recursos entre varias personas. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.